¿Sabías que dedicar unos pocos minutos al día puede prevenir mucho el dolor de espalda baja? Aquí te voy a explicar cuáles son los dos músculos y una fascia muscular que están involucrados y dos ejercicios súper sencillos que puedes hacer en tu trabajo o en tu hogar que van a prevenir que tengas dolor. El primer ejercicio es apoyado en una silla, te apoyas y vamos a extender, hacer para atrás la cadera, meter tu cabeza y vamos a elevar los brazos. Lo mismo al otro lado, flexiono, saco la cadera y hago su movimiento. Cuatro series de doce repeticiones. Y el otro ejercicio es cruzamos nuestra pierna, inclinamos nuestra pelvis y hacemos un levantamiento del brazo. Tres segundos y vuelvo a la posición inicial. Así que ya lo sabes, estar mucho tiempo sentado y no hacer ejercicio, aunque sea una vez al día, va a favorecer a que tus músculos de la espalda baja se tensen y con el tiempo te lleven a un dolor que sea muy difícil de quitar. Sígueme para más contenidos, Dr. Cris.